Muy bien, queríamos preguntarle que nos cuente un poco de la historia de cómo llega al joven Gramsci, a este libro tan particular. Bueno, es una historia un poquito larga, voy a resumirla. En el año 94, empiezo siendo muy joven, me conecto con... tuve la suerte de conectarme con un intelectual de mucho prestigio en Argentina, que fue Emilio Corbiel, que me vinculó con la obra de Gramsci. Así que así, en el año 94, comencé a estudiar la obra completa de Gramsci, digamos, en español. Hasta que en el 2005, el propio Corbiel ya me había indicado de conectarme con la Embajada de Italia, principalmente con la biblioteca de la Embajada de Italia, para empezar a actualizarme respecto a cómo en Italia se estaba trabajando la obra de Gramsci. Así que me puse a aprender el idioma italiano, y ahí en la biblioteca de la Embajada de Italia empecé a actualizar una lectura que estaba bastante retrasada en lengua española. Así que bueno, desde el 2005 para acá, que empecé a profundizar lo que los italianos en los últimos 20 años han producido, y comencé a armar mi tesis, que después la volqué en la universidad, sobre una nueva constelación de investigadores de Gramsci en Italia. Así que en ese contexto, del 2005 para acá, que vengo profundizando en los distintos aspectos de la obra de Gramsci, entre ellos de la producción del joven Gramsci, que es muy interesante, por supuesto. Así que bueno, ese más o menos sería, sin muy, muy a grosso modo, la historia de mi acercamiento a la temática. La verdad que es impresionante la cantidad de tiempo que lleva, y de trabajo que lleva este tipo de cosas, ¿no es cierto? Exacto. Cuéntenos un poquito sobre si este libro ya se presentó o se presentará en este año. Va a tener la primera presentación ahora el 31 de mayo, en el ámbito de un organismo del CONICET, que se llama SEUR CONICET, que es el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, que me han invitado a, digamos, a dar como una conferencia, donde yo pueda contar con todo el detalle posible cómo fue este proceso de abordaje de la obra de Gramsci, de la producción de los estudiosos gramscianos de los últimos 20, 25 años en Italia, que me llevaron primero en el año 2016 y luego en el año 2018 a tener dos instancias de investigación en el Instituto Gramsci. El Instituto Gramsci es como el centro, digamos, por excelencia en el plano internacional de los estudios sobre la obra de Gramsci, donde ahí están incluso los cuadernos de la cárcel que Gramsci escribió, todo el material original de su obra. Bueno, así que esta va a ser la primera presentación en el CONICET y después habrá varias presentaciones más. Una segunda será acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. La tercera va a ser en el Instituto 122 de Pergamino. Y la cuarta va a ser en Salto, que está programada, por lo que me han dicho los organizadores, está programada en Salto para el 27 de junio, para el jueves 27 de junio en el Colegio San Martín.